Y entre tus brazos estoy llorando, mirando aquel camino sin final Porque sé que un día llorarás por mí, como yo hoy lloro por ti Los Papis R7, el grupo que toca padre No importa que tus ojos no me miren, no importa si te marchas ya de mí No quiero interponerme en tu camino, pero si un día piensas regresar Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré, entonces llorarás como yo hoy lloro por ti Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré, entonces llorarás como yo hoy lloro por ti Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré, entonces llorarás como yo hoy lloro por ti Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré, entonces llorarás como yo hoy lloro por ti ¡Cumbia! Oye amiga, y que no te vea la cara, es infiel Amiga, no sufras por un falso amor, nunca ves tu vida por él Amiga, y como sufres un día sufrí, el tiempo mi herida curó Amiga, olvida ya Si un amor se va, si un amor se va, no lo busques más, pidele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más, pidele al Señor que sea feliz Amiga, olvida ya Si un amor se va, no lo busques más, pidele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más, pidele al Señor que sea feliz Ya no sé que cambiaste toda mi vida Dime, dime dónde está aquel amor que contigo vino Él te guarda grabados días felices Que vivimos de aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Yo te esperaré Luz Papas Luz Papas Luz Papas Luz Papas Luz Papas Tú eres mi agua, mi sol, mi mundo, eres solo tú Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú, calor me das, de noche tú, la luz que va iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú, calor me das, de noche tú, la luz que va iluminando mi camino Jamás, podré olvidar Jamás, tu forma de amar De día tú, calor me das, de noche tú, la luz que va iluminando mi camino Maraca y tambor Ubi, 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 papi Ven, olvida del ayer, que tiempo pasará, si nada no volverá Ven, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar, te quiero hablar de amor 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 Me olvida del ayer, que el tiempo pasará Será no volverá Mujer, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar Te quiero hablar de amor 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 Mujer, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar de amor Ubi, ubi Ubi, ubi Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo